visión global radio le invita a realizar un recorrido en el que descubrirás a nuestro maravilloso dios mediante reflexiones que te llenarán de aliento para enfrentar tus desafíos cotidianos prepárate para compartir con nuestro maravilloso dios la eternidad y ahora con ustedes el profesor rolando espinoza con el tema más señales mateo 16 1 nos dice llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que le mostrara una señal del cielo fariseos y saduceos juntos bien extraño que miembros de estas sectas enemigas estuvieran juntos a menos que como tan a menudo sucede los uniera un enemigo en común y este era precisamente el caso querían poner a prueba al señor jesús algunos comentadores bíblicos sugieren que la delegación de fariseos y saduceos de la que habla nuestro texto de hoy había sido comisionada por el sanedrín la supuesta autoridad religiosa y civil de los judíos su objetivo era mostrar ante el pueblo que jesús no era el mesías cualquiera que haya sido su motivación el caso es que estos líderes religiosos le pidieron que les mostrara una señal del cielo y es aquí cuando resulta difícil no preguntarse más señales tal como lo indica el comentario bíblico adventista para este momento de su ministerio ya jesús había demostrado su poder sobre la enfermedad los demonios las fuerzas de la naturaleza incluso sobre la muerte y querían más señales la generación mala y adúltera demanda una señal le respondió jesús pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás mateo 16 4 cuál era esa señal del profeta jonás como jonás había estado tres días y tres noches en el vientre de la ballena cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra y como la predicación de jonás era una señal para los habitantes de nínive la predicación de cristo era una señal para su generación el deseado de todas las gentes capítulo 44 página 379 la señal que demandaban ya estaba ante ellos era cristo sus obras eran las de dios sus palabras eran las de dios su vida revelaba el carácter de dios y querían más señales ni siquiera los convenció el hecho de que jesús levantará a los muertos porque porque más que ilustración intelectual lo que necesitaban era renovación espiritual hay varias lecciones que hemos de aprender de este relato una que nuestra fe no debe limitarse de milagros sino de la palabra de un dios que es fiel a sus promesas dos que en cristo tenemos todas las señales todas las evidencias que necesitamos para creer que dios nos ama y se interesa profundamente en nosotros finalmente que si de milagros se trata no hay que ir muy lejos para encontrar uno tú eres un milagro de la gracia de dios y yo también seguiremos al igual que los fariseos y saduceos pidiendo más señales gracias padre porque la encarnación de tu hijo es el mayor de todos los milagros y porque yo también soy un milagro de tu poder y de tu amor nuestro maravilloso dios fue presentado con el mayor objetivo que usted conozca al dios vivo que está cerca de ti para fortalecerte y brindarte su perdón al entregar a su hijo por nosotros ah 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 Gracias por ver el video